Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Capítulo primero Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente Hidalgo Don Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón la más noches Duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes Algún palomino de añadidura los domingos Consumían las tres partes de su hacienda El resto de ella concluían sallo de velarte Calzas de velludo para las fiestas Con sus pantuflos de lo mismo Y los días de entre semana Se honraba con su vellorí de lo más fino Tenía en su casa una ama Que pasaba de los cuarenta Y una sobrina que no llegaba a los veinte Y un mozo de campo y plaza que así encillaba el rocín como tomaba la podadera Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro Gran madrugador y amigo de la caza Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada O Quesada Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben Aunque por conjeturas verisímiles Se deja entender que se llamaba Quijana Pero esto importa poco nuestro cuento Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad Es pues de saber que este sobredicho hidalgo Los ratos que estaba ocioso Que eran los más del año Se daba a leer libros de caballerías Con tanta afición y gusto Que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza Y aún la administración de su hacienda Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto Que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura Para comprar libros de caballerías en que leer Y así llevó a su casa Todos cuantos pudo haber de ellos Y de todos ninguno le parecían tan bien Como los que compuso el famoso Feliciano de Silva Porque la claridad de su prosa Y aquellas intricadas razones suyas Le parecían de perlas Y más cuando llegaba a leer Aquellos requiebros y cartas de desafíos Donde en muchas partes hallaba escrito La razón de la sin razón Que a mi razón se hace De tal manera mi razón enflaquece Que con razón me quejo de vuestra fermosura Y también cuando leía Los altos cielos Que de vuestra divinidad divinamente Con las estrellas Os fortifican Y os hacen merecedora Del merecimiento que merece la vuestra grandeza Con estas razones perdía el pobre caballero El juicio Y desvelábase por entenderlas Y desentrañarles el sentido Que no se los sacara Ni las entendiera el mismo Aristóteles Si resucitara para él solo ello Tampoco lo entendería No estaba muy bien Con las heridas que don Belianís Daba y recibía Porque se imaginaba que Por grandes maestros Que le hubiesen curado No dejaría de tener el rostro Y todo el cuerpo lleno de cicatrices Y señales Pero con todo Alababa en su autor Aquel acabar su libro Con la promesa De aquella inacabable aventura Y muchas veces Le vino el deseo De tomar la pluma Y dalle fin Al pie de la letra Como allí se promete Y sin duda alguna Lo hiciera Y aún saliera con ello Si otros mayores Y continuos pensamientos No se lo estorbaran Tuvo muchas veces Competencia con el cura De su lugar Que era un hombre docto Graduado en Sigüenza Sobre cual había sido Mejor caballero Palmerín de Inglaterra O Amadís de Gaula Mas Maese Nicolás Barbero del mismo pueblo Decía que ninguno Llegaba al caballero del Febo Y que si alguno Se lo pedía Comparar Si alguno Se lo podía Comparar Era Don Galaor Hermano de Amadís De Gaula Porque tenía Muy acomodada Condición para todo Que no era caballero Melindroso Ni tan llorón Como su hermano Y que en lo de la valentía No le iba en saga En resolución Él se enfrascó Tanto en su locura Que se le pasaban Las noches leyendo De claro en claro Y los días De turbio en turbio Y así Del poco dormir Y del mucho leer Se le secó el cerebro De manera que vino A perder el juicio Llenósele La fantasía De todo aquello Que leía en los libros Y así De encantamentos Como dependencias Batallas Desafíos Heridas Requiebros Amores Tormentas Y disparates Imposibles Y asentósele De tal modo En la imaginación Que era verdad Toda aquella máquina De aquellas soñadas Invenciones que leía Que para él No había otra historia Más cierta en el mundo Decía él Que el Sid Ruy Díaz Había sido Muy buen caballero Pero que no tenía Que ver Con el caballero De la ardiente espada Que de solo Un revés Había partido Por medio Dos fieros Y descomunales Gigantes Mejor estaba Con Bernardo Bernardo del Carpio Porque En Ronsensvalles Había muerto A Roldán El encantado Valiéndose De la industria De Hércules Cuando ahogó A Anteo El hijo de la tierra Entre los brazos Decía mucho bien Del gigante Morgante Porque con ser De aquella generación Gigantea Que todos Son soberbios Y descomedidos Él solo era Afable Y bien criado Pero sobre todo Estaba bien Con Reinaldos De Montalbán Y más Cuando le veía Salir de su castillo Y robar Cuantos topaba Y cuando en Allende Robó aquel ídolo De Mahorna Que era todo de oro Según dice su historia Dirá él Por dar una mano De coces Al traidor De Galalón Al ama Que tenía Y aún A su sobrina De añadidura En efecto Rematado Ya su juicio Vino a dar En él En el más extraño Pensamiento Que jamás Dio loco En el mundo Y fue Que le pareció Convenible Y necesario Así para el aumento De su honra Como para el servicio De su república Hacerse caballero andante Y irse Por todo el mundo Con sus armas Y caballo A buscar las aventuras Y ejercitarse En todo aquello Que él había leído Que los caballeros andantes Se ejercitaban Deshaciendo todo género De agravio Y poniéndose En ocasiones Y peligros Donde Acabándolos Cobrase eterno nombre Y fama Imaginabase El pobre Ya coronado Por el valor De su brazo Por lo menos Del imperio De trapisonada Y así Con estos Tan agradables Pensamientos Llevado Del extraño gusto Que en ellos Sentía Se dio priesa A poner en efecto Lo que deseaba Y lo primero Que hizo Fue limpiar Unas armas Que habían sido De sus bisabuelos Que tomadas De orin Y llenas De moho Luengo Siglos había Que estas Estaban puestas Y olvidadas En un rincón Limpió Las Y aderezolas Lo mejor Que pudo Pero vio Que tenían Una gran falta Y era Que no tenían Celada De encaje Sino Morrión Simple Más A esto Suplió Su industria Porque De cortones De cartones Hizo Un modo De media Celada Que encajaba Con el morrión Hacían Con una apariencia De celada Entera Es verdad Que para probar Si era fuerte Y podía estar Al riesgo De una cuchillada Sacó su espada Y le dio Dos golpes Y con el primero Y en un punto Deciso lo que había Hecho en una semana Y no dejó De parecerle mal La facilidad Con que la había Hecho pedazos Y por asegurarse De este peligro La tornó A hacer De nuevo Poniéndole Unas barras De hierro Por dentro De tal manera Que él Quedó satisfecho De su fortaleza Y sin querer Hacer nueva Experiencia De ella La diputó Y tuvo Porcelada Finísima De encaje Fue luego A ver Su rosín Y aunque tenía Más cuartos Que un real Y más tachas Que el caballo De Gonela Que tantum Pelis Et Osafuit Le pareció Que ni el bucéfalo De Alejandro Ni Babieca El del Sid Con él Se igualaban Cuatro días Se le pasaron En imaginar Qué nombre Le pondría Porque según Se decía Él a sí mismo No era razón Que caballo De caballero Tan famoso Y tan bueno Él por sí Estuviese Sin nombre Conocido Y así Procuraba Acomodársele De tal manera Que declarase Quién había sido Antes que fuese De caballero andante Y lo que era entonces Pues estaba muy puesto En razón Que mudando Su señor Estado Mudase Él también El nombre Y le cobrase Famoso Y de estruendo Como convenía A la nueva orden Y al nuevo ejercicio Que ya Profesaba Y así Después de muchos Nombres Que formó Borró Y quitó Añadió Deciso Y tornó A hacer En su memoria E imaginación Al fin Le vino A llamar Rocinante Nombre A su parecer Alto Sonoro Y significativo De lo que había sido Cuando fue Rocín Antes de lo que ahora era Que era antes Y primero De todos Los Rocines Del mundo Puesto a nombre Y tan a su gusto A su caballo Quiso ponérsele A sí mismo Y en este pensamiento Duró ocho días Y al cabo Se vino a llamar Don Quijote De donde Como queda dicho Tomaron ocasión Los autores De esta tan verdadera Historia Que sin duda Se debía de llamar Quijada Y no Quezada Como otros Quisieron decir Pero acordándose Que el valeroso Armadiz No solo se había contentado Con llamarse Armadiz A secas Sino que añadió El nombre De su reino Y patria Por hacerla famosa Y se llamó Armadiz De Gaula Así quiso Como buen caballero Añadir al suyo El nombre De la suya Y llamarse Don Quijote De la mancha Con que a su parecer Declaraba muy al vivo Su linaje Y patria Y la honraba Con tomar El sobrenombre De ella Limpias Pues Sus armas Hecho Del morrión Celada Puesto nombre A su rocín Y confirmándose A sí mismo Se dio A entender Que no le faltaba Otra cosa Sino buscar Una dama De quien enamorarse Porque el caballero Andante Sin amores Era árbol Sin hojas Y sin fruto Y cuerpo Sin alma Decía Se él Si yo Por malos De mis pecados O por mi buena suerte Me encuentro por ahí Con algún gigante Como de ordinario Les acontece A los caballeros Andantes Y le derribo De un encuentro O le parto Por mitad Del cuerpo O finalmente Le venzo Y le rindo No será bien Tener a quien Enviarle presentado Y que entre Y se hinque De rodillas Ante mi dulce Señora Y diga Con voz humilde Y rendida Yo señora Soy el gigante Caraculiambro Señor de la Ínsula Malindrania A quien venció Fue a lo que se cree Que en un lugar Cerca del suyo Había una moza Labradora De muy buen parecer De quien Él un tiempo Anduvo enamorado Aunque según se entiende Ella jamás Lo supo Ni le dio Cata De ello Llamabase Aldonza Lorenzo Y a esta Le pareció Ser bien Darle el título De señora De sus pensamientos Y buscándole Nombre Que no Desdijese Mucho Del suyo Y que tirase Y se encaminase Al de princesa Y gran señora Vino a llamarla Dulcinea Del Toboso Porque era Natural Del Toboso Nombre A su parecer Músico Y peregrino Y significativo Como todos los demás Que a él Y a sus cosas Había puesto